Hola a todos, soy RBZ y estoy aquí en GTE para presentar el nuevo episodio de la guía de cuchillos arrojadizos en Buscar y Destruir. Hoy estamos en Village y empecemos. Para el primer arrojadizo de la bomba de A la colocamos en el centro del lado ancho. Nosotros nos ponemos en la esquina que hace la pared de piedra. Miramos todo lo que podamos hacia arriba y centramos el cuchillo a la bomba. Una vez que tengamos el cuchillo centrado lo lanzamos y veamos como se lo clavamos. Para el segundo arrojadizo de esta bomba la colocamos en el lado ancho. Nosotros nos ponemos en la esquina que hace la madera que hay en el suelo con la roca del camino. Miramos hacia arriba todo lo que podamos. Lo centramos a la bomba y lo lanzamos. Y vemos como se lo volvemos a clavar. El tercer y último arrojadizo de esta bomba os lo traemos directamente desde el canal de SIRTIS. Para hacer este arrojadizo colocaremos la bomba justo en la esquina. Nosotros nos ponemos en la esquina que hacen estas cajas. Veremos que hay dos cables negros delante de nosotros. Si tenemos un francotirador es más sencillo ver el punto de referencia. Que es dejando la parte izquierda de los marcadores de la mira en el hueco de cielo que hay entre el primer cable desde abajo y las hojas del árbol que hay detrás. Pero dejando un pequeño margen por la izquierda. Es muy confuso pero con la práctica no saldrá. Repasémoslo. Con el francotirador dejamos la parte izquierda de los marcadores de la mira en el hueco de cielo que hay entre el primer cable desde abajo y las hojas del árbol que hay detrás. Pero dejando un pequeño margen por la izquierda. Si no tenemos francotirador lo mejor es dejar la parte izquierda de la arrojadizo tapando completamente la pequeña rama que vemos debajo del cable negro de arriba. Una vez que lo practiquéis seguro que os sale la primera. Cuando tengamos el cuchillo así lo lanzamos y se lo clavamos de rebote. Para el primer arrojadizo de la bomba de B la colocamos en la esquina de la bomba. Nosotros nos situamos en la esquina que hacen estos matorrales y el tronco del árbol. Tomamos como referencia la rama de árbol que tenemos justo enfrente al mirar a la bomba. La parte de abajo del cuchillo tiene que estar justo por encima de esta rama. Lo centramos a la bomba y lo lanzamos. Y veamos como se lo clavamos sin problemas. Para el segundo arrojadizo de la bomba de B la colocamos en el lado fino de la bomba. Nosotros nos ponemos en la esquina que hace el colchón que hay tirado en el suelo con los matorrales. Nos agachamos, miramos hacia arriba del todo y centramos el cuchillo a la bomba. Una vez que lo tengamos centrado lo lanzamos y veamos como se lo clavamos. Para el tercer y último arrojadizo de la bomba B la colocamos en el lado fino de la bomba. Nosotros nos ponemos pegados a la bicicleta, en la esquina que hace el aparato negro con la pared. Centramos el cuchillo hacia la bomba, de tal forma que el punto del centro del cuchillo esté un poquito por encima de la pared que tenemos enfrente. Una vez que esté a esa altura y centrado a la bomba, lo lanzamos y veamos como se lo clavamos. Bueno, pues esto ha sido todo. Esto ha sido el episodio de Village de Cuchillos Arrojadizos en Buscar y Destruir. Espero que os haya gustado y os resulte útil. Y hasta la próxima.